El 28 de marzo del año 2019 un caso remeció a la región de Atacama. Una menor de tres meses de edad murió en el hospital de Copiapó. Los exámenes médicos y los escanes realizados en aquella oportunidad establecieron que la lactante presentaba múltiples fracturas en su cuerpo que le provocaron su deceso. Los responsables, sus padres, por el momento, que deberán continuar en prisión preventiva y es que en el juzgado de garantía acogieron los argumentos del fiscal de la causa y determinó que ambos imputados deberán mantenerse con la cautelar implementada. Efectivamente, este día jueves y el día de hoy viernes se han realizado las prisiones preventivas de Ari Escobar, padre de la lactante, y de Almendra Urrutia, madre de la lactante. Y el tribunal, a petición de esta fiscalía y de la parte creyente, la Defensoría de la Niñez, ha rechazado la petición de las defensas en orden a sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares, por tanto, ambos imputados permanecen en prisión preventiva mientras dura la investigación. Esperamos hasta el juicio y a una eventual condena. En aquella ocasión, los acusados del delito de aparricidio, el padre y la madre, de 23 y 21 años respectivamente, señalaron que la menor presentaba un cuadro febril y que incluso se habría caído. El caso ya está pronto a culminar, quedando solo algunos informes médicos a agregar en la carpeta investigativa. Se han imputado no solamente un delito de parricidio de dos padres respecto de una menor de tres meses y días, sino que además hubo un maltrato reiterado en el tiempo desde diciembre del año 2018, cuando la menor Sofía nace, hasta marzo del año 2019, cuando fallece. En ese lapso, la menor sufrió distintas agresiones y decimos agresiones puesto que está acreditado a través de distintos informes, no solo uno, sino dos informes de autopsia y de pericias practicadas tanto por peritos de ECOBEPO como de Santiago, en orden a que la menor recibió agresiones por terceros, que serían los padres, según la investigación, de modo reiterado, de modo crónico en el tiempo. La menor presentaba fracturas craneanas, fracturas en las costillas, fracturas en columna, en pelvis y en las dos piernas. Dentro de un mes y medio, se conocerá el futuro de estos padres que le habrían quitado la vida a su propia hija de tan solo tres meses. Terrible caso en Copiapó, que vive su etapa final del proceso judicial.